Bueno, a partir de hoy se ha iniciado un temporal que ya creo que tiene acumulado casi 25 más centímetros en la frontera con Chile. La tendencia es a proseguir este temporal, que es el primero significativo, relevante de este invierno, y que se va a extender posiblemente hasta las primeras horas del día martes. El día que tiene máxima expresión va a ser sábado a la noche y durante el domingo a la mañana. Y la nevada va a afectar desde el mismísimo Valle del Pallata hacia el oeste. Y también posiblemente este domingo, 12, va a haber una precipitación en forma de agua nieve o nieve en la zona de Potrerí. Lo más significativo es el temporal, que por supuesto está beneficiando, porque tenemos que verlo desde ese punto de vista, a toda nuestra cordillera. Y va a caer en un momento adecuado, porque estamos en pleno invierno, entonces la nieve se va a conservar por el enfriamiento. Empecemos para decir que estas temperaturas no son demasiado bajas. A ver, se ha intentado normalizar la temperatura con la época, pero si apreciamos los valores, no van a ser tan bajos. El domingo, por más que se va a sentir el frío, porque está nublado y va a haber precipitación cercana, la máxima anunciada andaría en 11 o 12 grados. Yo cuando era chico, allá por el siglo pasado, que venía a Mendoza de visita a casa de mis abuelos, recuerdo un 9 de julio, viajando, yo vivía en aquella época en Villa Mercedes, en San Luis, recuerdo aquel 9 de julio de 1965, que la máxima en Mendoza capital fue de 2 grados y la mínima de un grado bajo cero. Y a las 6 de la tarde ya hacía 5 décimas bajo cero y estaba nublado. O sea, esas temperaturas no regresaron, por eso que se ha producido realmente el cambio climático en el marco del calentamiento global. Hay que empezar a tomar medidas, algunas ya son tardías, lamentablemente, y eso lo dice el pontífice, y los poderes internacionales, sobre todo los generadores de ese problema, se negaron rotundamente a empezar a colaborar con las medidas. De hecho, está el famoso protocolo de Kioto, en el cual las potencias principales del mundo no le dieron asidero a lo que se sugería. Así que, bueno, es bastante complicado del tema.